¡Tala! Dile, dile, tú sabes que la crm, ¿Quién me dice pa' que se va? Dice mi dedo, brrrr! Tengo una mía mía que me dice mi dedo, Hola, mira pa' que se va. Me dice la mía mía en estará, Me dice mi dedo, mi dedo, Yo tengo una mía mía que me dice mi dedo, Si ya no me escriben estará Me respondo un este, me te preocupasas Póta, baby Y a de hoy, si no es así, te gustó la miión, miión Yo te trío, no te mentes, por cuasas Por todo, y a de hoy, si no es así, te gustó la miión, miión Yo te trío, no te mentes, por cuasas 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 Que te triunen, te metes por pasar. Como tú y yo no quiero más ninguna. Tú eres la que me parte, la que más se flape. En ese tío que contigo te tiré, me la echa por frío. Como ese. De verdad que eres la mía, la que no me deja perder. Que coge aquí hasta la puta de Brasil. Porque yo soy de más líder, de bonetismo. Este me prefiere a mi combo de verde. Póntate bien y ya te voy. Si necesitas mi fauna, mío, mío. Que te triunen, te metes por pasar. Póntate bien y ya te voy. Si necesitas mi fauna, mío, mío. Que te triunen, te metes por pasar. Si necesitas mi fauna, mío, mío. Que te triunen, te metes por pasar. Si necesitas mi fauna, mío, mío. Que te triunen, te metes por pasar. Pasé radando, buscando a una mía como ella. Y no sé qué tiene, o sea más buena. Ella me escribié todos los días y me hice un montón. Yo estoy bien y ahora estoy mejor. Y si me sigue existiendo todos los días. Que bola, que bola, que bola. Que bola. Desde a mí, el estrella se me va. Ay, yo. Oye, mira, para que se va esa, mija, mía. No falsa. No falsa. Deje de queja no falsa. No falsa. Oye, mía, no falsa. Ni le gusta la lasaña. No, tranquila. No, una talla sana. Ya veo chamaco, ne' como le patilana. Que tú eres la fría. Ay, yo en la garita de tu cojo. Puntos le ché, no to' de la que. Oye, 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 oye. Si necesitan un favor a una mía o mía. Mi te triunen, te metes por pasar. Si necesitan un favor a una mía o mía. Mi te triunen, te metes por pasar. Y ahora mucho tanto, chamaco, mirá de la lenta, vamos a que le prehisponga, que se me amerita, que no te vamos a trazar ahora, ahora es el bolso, el orden de esta luna. Si necesitamos favor, amigo mío, que te escribo que te metes por casa. Si necesitamos favor, amigo mío, que te escribo que te metes por casa. Ay, mira como siempre, como vos tú, en la uva de tus sinfones, tú sabes que la mía no te está con la menoría, manda. Ay, mira pa' que sepa, high rock, bro, yo, bro. Hoy está con la cheta, riquiano, hay chate que viene en caldón, de esta la sacamos ron. Ay, mira de ron, es donde es su prr, donde es su prr, oye. Kimishi pa' que sepa, Kimishi pa' que sepa, yo.